Es un derecho de los ciudadanos y a sabiendas que en Europa existen aproximadamente de 170.000 empadronados y que en Estados Unidos y Canadá existen 17.000 aproximadamente que ha hecho su partido político o movimiento para ayudar en este proceso de empadronamiento y qué especificaciones de ley incluiría va a responder.